¡Rofan a la rumba! ¡A ritmo de la rumba! ¡Conferencia y la tron! ¡Norwegian reggaeton! ¡Rofan a la rumba! ¡Hey! ¿Qué tal mi querida gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de 6. Yo soy su anfitrión Leo Quevedo y en esta oportunidad vamos a reaccionar al tan esperado y tan solicitado capítulo número 10 de la temporada 2 del Arco del Distrito Rojo de Demon Slayer, Cazadores de Demonios, Guardianes de la Noche Así es, gentita. Quedan solo dos días para que se estrene la película y tenía que, no sé, sobrellevar el sinsabor del capítulo que vimos ayer No sé si lo vieron ustedes ayer, si lo estoy subiendo seguido. Debería estar subiendo lo seguido, pero ustedes me entienden El punto es que este... que bueno, así es, estamos en una, no sé, en una situación complicada con los Cazadores de Demonios Este... ya, tengo que decirlo, lo siento. Inosuke recibió un... ¿Cómo le llaman esto? Un navajazo, un cuchillazo por la espalda Atravesando el corazón y posiblemente ya lo perdimos. O sea... Ya, a ver, ya. Como dije, no, no, no me gusta recordar los sentimientos. Es más, creo que se notó Como terminé el capítulo y normalmente termino, no sé, contento o algo, pero por más de que le puse muy buena calificación No, este... me dejó un sinsabor, un sinsabor total. Luego vimos a Usui por un lado y a su mano por otro lado Al parecer este... Yutaro terminó matándolo. Después vemos a Zenitsu que lo empujó a Tanjiro por el tema de que iban a caer todas las... No sé si eran los Obis o las Oces, no recuerdo bien. Era un ataque simplemente del demonio que empezó a romper todo el distrito Y... Y ya, pues, este... No sé, no me parece la mejor situación para nada para los cazadores, ¿no? De lo que estaban, Inosky le había cortado la cabeza a Adaki de una forma espectacular con el sexto colmillo, si no me equivoco Y arrancando con el octavo colmillo, ¿no? O el séptimo. No, el séptimo es el de percepción espacial, creo Este... El octavo, ¿no? Este... Un ataque así a lo bestia Y de ahí con el sexto... ¡Ah! Empezó a cuchillarla de puta madre Pero... No, no fue el caso. Este... Una vez con la cabeza de Adaki, Yutaro, después de haber matado a Tengen Eh... Le atravesó el corazón y posiblemente ya perdimos a Inosky Este... Los únicos que están bien son Zenitsu y... Y Tanjiro Bueno, así que vamos a ver qué pasa Como siempre, señores, con los HyperX, ¿no? Patrocinados por HyperX Ahí combinando con el polito Este... Bueno, vamos a ver Como les dije Ah, eran los zombies Ah, la shit No entiendo yo, o sea, ¿cómo...? Tanjiro siempre echándose la culpa No, mano, no, no, no Vamos con el capítulo Episodio 10 No me rendiré El título del episodio... Ya no dicen mucho porque el episodio pasado... Ya saben cómo se llamaba Quedó inconsciente Por lo que entiendo Es decir, conciencia de Tanjiro, porque no están hablando, ¿no? Qué buena animación Ay, qué hermoso Despertó Ah, la shit Ah, su madre Qué bestia Qué bestia Cómo una pelea puede dejar así todo, o sea... Y qué buena animación, por cierto Está dormidita Con su soga en la boca Ah, mierda Qué bestia O sea... O sea... Me deleito con... Hala, qué... Descartado Madre, ese inicio también está mal Está mal, yo, güey El veneno fue lo que lo mató Puta madre, ¿ya? Entiendo por qué no lo mata Está torturándolo psicológicamente, nomás es lo que pienso ¿Cómo vas a salir de esa situación? No entiendo Seguieron la corriente, nomás, ¿no? Hace rato, quiero completar la idea Me estaba deleitando con toda la iluminación Y toda la animación Y... Todo es perfecto Está siendo muy caritativo Retiro lo que dije No digo, está que lo tortura psicológicamente Mierda No tiene de otra Puta madre Va a pedir ayuda, me imagino ¿Cómo? Y son los dos No es que uno esté muerto Son... Son los dos O sea... Ay, carajo Sale, 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 sale Que buena toma Fuera del tema, ¿no? Que buena toma Sus dedos, carajo Alas, shit Pero esto, fuck, ya Está desesperado O sea, que carajo No entiendo No toques, mierda Otro Como a casa Igualito O sea, que lo que sea Toda la vacuna Tiene una vacuna Que la vacuna O sea, que la vacuna Yo no quiero Que la vacuna Tú, espérale Te la vacuna Que la vacuna Tiene Quiero Que la vacuna Que le vacuna Que la vacuna Una vacuna El músico ¿Qué? Es un cabezazo, mano, o sea No es cagando Ah, chucha Ah, carajo Como cuando peleó contra Tomioka Eso fue un guiño del primer capítulo Puta Tanjiro, lo máximo, mano ¿Qué tal determinación? Y cagando, pues, en esa parecida Ya, a la mitad ¿Su conciencia, o no? No, 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 mano, no No, mano No vayas Está empatizando con el sádico de Yutaro ¿Por qué le das tiempo, maldita sea? Puta madre, esta bata cara o no Jodas ¿Qué? ¿Qué? Está buena ¿Por qué no utilizaste antes? ¿Qué carajo? Ah, es el último recurso Y están uno a uno O dos, dos contra dos O sea Están parejos Carajo Ah, la mierda No Eso se parece Me recuerda Albert Wesker De Resident Evil 5 Ah, la mierda Lo tenías ahí Lo tenías ahí ¿Estás peleando uno a uno Contra Yutaro? No, 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 no Cada vez más rápido Dice ¿Qué? ¿Estás peleando? ¿Estás peleando? ¿Qué crack, mano? ¿Estás peleando? Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, la mierda Claro, mano Ya fuiste Ya mira tus movimientos Y sin una mano Ah, la mierda No, 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 no Puede ser ¿Qué carajo? O sea Todo Es épico Ah, la shit No, no, no Esto es Qué bestia de animación Dios Alas, sigue con los dedos doblados Métete, mano Métete 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 Necesitan tu plus Vamos, vamos, vamos Tú puedes Alas, shit ¿Qué tal la animación? No Ah, no El veneno Tanjero Qué tal determinación, mano Súper A la mierda Puta, la música Todo, carajo Ah, la mierda La verdad Se comunica con Daki ¿No? No, mano Madre Termina el trabajo Por favor Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo ¿Qué? Estás cagado, mano ¿Qué tienes? Ah, lo máximo Y no es que Ya fuiste Ya, 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 ya fuiste Ya Y ahí queda Ah, mi cosa Vamos, muchachos Terminen el trabajo Ah, se mueren Mi pecho Acaba De derrotar A una luna Creciente Parte de lo poético Por así decirlo ¿No? Lo lograron ¿Qué cosa? Ah, sí Madre Están hasta en la paz Madre Tanjiro Está que se va con la sangre Y con el veneno Me imagino ¿Cómo? O sea Usui lo aguantaba Porque es un shinobi Los preparan para eso Inosuke Es Inosuke ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que aún no se terminó? No me jodas No me lo van a terminar ahí ¿No? Qué miserables A su madre Qué buen capítulo Qué bestia A ver, hay más Este tiene un ending distinto Como el capítulo De Dios del Fuego Merecido, total Continúa, continúa La madre, me cagaron Qué buena Aunque reencarnemos A ver Tengo que procesar bien Lo que acabo de ver No entiendo No sé No llego a procesar bien Y que acabamos de ver O sea Un poquito de esto A su madre Qué mezcla de emociones Dios mío Esto es similar O mejor aún Que el capítulo Dios del Fuego Que me hizo emocionar Y llorar al mismo tiempo Y esto A su madre Qué bestia O sea A ver Buuuh Ya Este Yendo a la puntuación Para luego hacer el feedback Del capítulo Con razón Este capítulo Estaba bastante sonado A su madre Qué bestia Pero qué bestia de animación En historia de trama Creo que todos estamos de acuerdo Que yo le dé un 10 Mostraron el panorama desolado Del distrito rojo Donde Tanjiro está Sin esperanza alguna Te hablan de que Inosuke está Tirado en el piso Desangrado totalmente Te hablan de que Usui está muerto Te hablan de que Zenitsu está sufriendo Porque tiene escombros encima Te desolan todito Y a pesar de eso Tanjiro no se desmoraliza Y Muestran de que si es posible Y Zenitsu aprovecha Esa oportunidad para Desplegar su ataque Creo que es el Velocidad extrema Velocidad no Velocidad extrema Qué bestia O sea Hasta ahí lo conjugaron bien Después Te desmoralizan de nuevo Cuando ven que Yutaro Cuando ves que Yutaro Se está este Recuperando Y está peleando Un ogno contra Tanjiro Porque evidentemente Está debilitado por el veneno De las glicinias Y Recuperándose Tengen se mete Y era que no estaba muerto Estaba de parranza Hizo una aparición Muy vistosa Como Como él suele expresarse Hablando de originalidad Me parece Increíble El tema de Zenitsu ¿No? Como Ve la oportunidad Y Dice A Tanjiro No lo voy a dejar Solo en esta Voy a utilizar Mi máximo ataque Contra Daki Cosa que él ya no se preocupa Por Daki Y sigue de lleno Con Yutaro Después Se desarrolla Una batalla épica Entre Usui Y Yutaro La sinfonía La animación Las iluminaciones Las explosiones Todo es perfecto Este Y acá ya me estoy metiendo El tema de animación Pero no me quiero ir para allá La originalidad Con la que entra Este Inosuke Que me emocionó muchísimo Este Entra Inosuke A batalla Diciendo Mis órganos son flexibles O sea Es pan comido Mover mis órganos Mi flexibilidad No Como dijo Mi flexibilidad No tiene límites O mi flexibilidad No tiene comparación Puedo mover mis órganos A mi antojo Además Este El veneno Yo crecí en las montañas Y el veneno no me afecta O sea Que bestia Como se sacó Al ataque de Yutaro Entre comillas Como si nada ¿No? A pesar de tener este Está desangrándose Y peleando Desangrándose Imagínate Y el cierre perfecto ¿No? O sea Algo de la historia Y algo original Que me parece Es esa marca Que le apareció a Tanjiro De la cual Le habló el señor Shinjuro El papá de Rengoku De Perdón De ¿Cómo se llama? Kyojuro Kyojuro Rengoku Porque el otro también Es el señor Rengoku Shinjuro Le habló a A Tanjiro De una marca Tanjiro le dijo No, pero esta marca Yo no nací con esta marca A mí me la Me la hizo mi hermano O mi hermana No sé Pero Por cuidarlos creo De una olla caliente Y él se quemó Y después esa marca Durante la selección final Se le modificó O sea Creo que se le rompió La máscara ahí La máscara de Zorrito Y le hizo la marca Más grande todavía Bueno Luego de eso Este Muestran como Ya la desolación Pero de Daki y Yutaro Mirándose frente a frente Y diciendo Oye aguanta Perdimos O sea Ya Originalidad 10 Por todo lo mencionado Por como te Me han tratado así En el episodio O sea Me han tratado como que Todo está perdido Luego me han hecho subir Como que Oye hay esperanzas Luego me han hecho bajar Luego me han hecho subir Y subir Y subir Y subir Y todo ha sido subida Hasta que al final Te hacen bajar Y te dicen Aguanta Aquí no se acaba todo Tanjiro está envenenado Usui está bien débil Y adicional a eso Yutaro ha explotado Así que Ya Veamos Este Animación No voy a hablarles De la animación Porque ya les hablé En todo el capítulo 10 Si Es un 10 Cerrado Ha habido una animación Espectacular Ha sido Como la película O como los capítulos De película Del tren infinito O más Creo yo Que bestia de animación Si Es más Creo que le voy a dedicar Un video completo A animación Más adelante Pero si Que bestia Después En música Yo le doy Un 10 También cerrado Como te tensionan En la batalla Con esa música Y suenan Como que temas Característicos De cada personaje Y te tienen En mayores daños civiles En mayores daños civiles ¿No? Este Simplemente Nos dimos cuenta De que Tanjiro Demostró Más valentía Que nunca Más valentía Y determinación Que nunca Usui Estratégicamente Se suicidó Momentáneamente Para recuperarse Y simplemente Detener Detener el avance Del veneno Parando su corazón Como quien dice Dándose un respiro Entre comillas Estratégicamente hablando También la estrategia De Tanjiro Solo comparable Con el primer capítulo De Kimetsu no Yaiba Este Cuando se enfrenta Con Tomioka Y supuestamente Va a tirar El hacha Que ya está en el aire O sea que espectacular ¿No? Como para desviar La atención de Yutaro Este El ataque de Zenitsu Su determinación También ¿No? Es decir No puedo desaprovechar Esta oportunidad Tanjiro nos ha dado Esta oportunidad Y tengo que Terminar el trabajo ¿No? Después este Inosuke Y su aparición Milagrosa No sé Nezuko tampoco Ha intervenido Pero Todo Del desarrollo De personajes Es un 10 total Sí Así le pongo 10 total ¿Por qué? Porque Todos dieron La camiseta Todos No sé Todos Dieron su máximo Su nivel máximo De desempeño No sé No sabría Cómo explicarlo Dieron su Dieron No el 100% Dieron el 500% De sí mismos O sea Ya estando telas Han seguido peleando Este Inosuke con una herida De mortal Ha seguido peleando Y sí Se merece Un 10 en personajes Y acá Sacando promedio No sean graciosos El promedio Lógicamente Es un 10 cerrado O sea Este capítulo Se lleva un 10 cerrado Ha sido Creo que El mejor capítulo De Kimetsu No lleva Que he visto hasta ahora Sin embargo Me ha dado Una idea interesante En comparar Los mejores capítulos De cada temporada Teniendo en cuenta Lo siguiente ¿No? ¿Qué sé yo? Escoger tres capítulos Que sean súper emocionantes De cada temporada ¿Sí? O en este caso De cada arco ¿No? O sea La primera temporada Sería por ejemplo Dios del fuego Este sería El El otro capítulo No me acuerdo Cómo se llama Pero este Cuando Zenitsu Ataca al hermano Araña Otro capítulo más Que no me acuerdo Y Del tren infinito Sería las animaciones Que Que hubieron Este Akashi Rengoku Por ejemplo ¿No? Y en este caso O sea Comparar esos tops Y decir Saben que Como todos tienen Diez de animación Entre comillas Como todos tienen Diez de animación O nueve punto cinco Diez O nueve y diez Nueve y diez Nueve y diez Este Vamos a compararlos Entre ellos Y hacer una batalla Solamente de los mejores Capítulos de Kimetsu De cada temporada Dicho eso Dicho eso Este Bueno Ahí está el análisis Y ahora vamos al feedback Del capítulo Que ya lo dije Durante la puntuación Así que creo que Este video No lo quiero hacer Muy largo Me ha encantado Todos los días A las tres de la tarde Nuevo capítulo De reacción De Kimetsu No ya iba Los reels Se vienen pronto Por favor Por favor Por favor Espérenme Con los reels Si voy a subir reels Ya este Es más Tengo que armar Guiones pequeños ¿No? Como para Armarlo bonito Dicho eso Por favor Uff Cribón Bueno Suscribanse al canal Acá está Suscripción Por acá Acá te sale Deja tu like Acá comparte Si Muchísimas gracias Acá te dejo Mis redes sociales Están mis redes sociales Este Ya les había comentado Creo que El Twitch No los tengo activos O sea Los tengo Pero no los estoy utilizando Por lo tanto No los estoy publicando Pero Pero si Este Poco a poco Muchachos Poco a poco Este Es más Planeo hacer una compra Interesante Que puede mejorar La calidad de audio De los videos Lógicamente Hablo de un micrófono Pero aún estoy pensando En cual Así que posiblemente Sea el gato Pero Pero bueno Este Sin más que decir Muchachos Muchísimas gracias Por haber visto el video Ya dije Suscríbanse Comenten Compartan Dejen su like Criben la campanita Y ya nos estamos viendo Mañana a las 3 de la tarde Si es Para el Onceavo No perdón Undécimo Y último capítulo De el arco del distrito rojo A ver como lo cierran Vamos a ver como lo cierran Si Dicho eso Señores Muchísimas gracias Por haber llegado hasta acá Si Yo estoy su anfitrión Luego que veo Que tengan muy buenas Si 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 Gracias.